Bueno y a pesar de que están habilitados más de 70 albergues en todo el territorio nacional, ninguna persona ha buscado refugio. Estos lugares se disponen durante la temporada de frío para prevenir decesos, especialmente de personas que pernoctan en la vía pública. A causa de las bajas temperaturas que se han registrado en los últimos días en el departamento del Quiché, la Conred e instituciones de gobierno habilitaron un albergue en Santa Cruz del Quiché para atender a personas que por diferentes razones pasan la noche en la vía pública. Ya dejar formalmente habilitado el albergue temporal para personas que necesiten pernoctar en algún lugar seguro y evitar exponerse a las bajas temperaturas durante estas épocas de fin de año y los primeros dos meses del siguiente año que son los considerados dentro de la época de... Se espera que en los próximos días sea habilitado otro albergue en el municipio de Uspantán. En esta región del país, las temperaturas pueden presentar descensos de hasta 0 grados centígrados. Reportó desde Quiché, Oscar Toledo.